Estamos hoy en una nueva jornada para poder compartir conocimiento. Hoy nos acompaña Patricia Rengifo, una gran amiga abogada de la Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, magíster y experta en propiedad intelectual y en derechos de autor. Patricia es directora de Ley en Movimiento, una de las principales oficinas colombianas que está asesorando permanentemente a diversos tipos de emprendimientos creativos a nivel latinoamericano. A través de ella vamos a poder compartir y conversar respecto a las principales temáticas del derecho de autor y la propiedad intelectual y desde ahí que ustedes puedan retener estos conocimientos para que los puedan aplicar en sus principales producciones y creaciones a futuro. Espero que les guste y que nos acompañen. Patricia, muchas gracias por acompañarnos, venir, compartir conocimiento, por apoyarnos en esta iniciativa que bien sabemos es una iniciativa muy útil, sabiendo de que cada día que pasa la necesidad por la formación en materia de propiedad intelectual es una obligación en el mundo del emprendimiento cultural. Bueno, muchísimas gracias a ti Leonardo por la invitación, a Santiago Creativo, a la INPI y a todos los que hacen parte de esta iniciativa. Para mí es un honor estar acá y compartir lo que he aprendido y obviamente aprender de ustedes también mucho más. Sí, Patricia, contarles que Patricia forma parte del grupo académico que forma parte de este curso que hemos abierto y hemos realizado con INAPI respecto a propiedad intelectual y derechos de autor dirigido exclusivamente a emprendedores de la industria creativa de Santiago en un trabajo de colaboración que hacemos desde el Santiago Creativo Corfo de todo el equipo que compone el Santiago Creativo en el cual nos hemos dedicado a buscar buenos académicos que puedan compartir conocimiento y experiencias a nivel internacional y nacional. En tal caso, en su visita, Patricia ha estado a cargo de dos jornadas de trabajo intensas que ha tenido el curso en la cual diseñadores, gente del arte escénico, de la artesanía, de la música vinculada a la producción audiovisual, diseño, inclusive de la ciencia y de la tecnología se han interesado en profundizar conocimiento y ya para entrar en materia y empezar a conversar partamos de lo medular. ¿Por qué un creativo debiera en tal caso proteger sus obras creativas? Bueno, Leonardo, gracias primero por la introducción. Básicamente es importante diferenciar dos cosas el derecho de autor, la obra está protegida desde la creación, eso es muy importante que la gente lo sepa el registro y la protección posterior que tú le das a la obra es de carácter probatorio y te va a garantizar que en algún caso que algo pueda ocurrir, una controversia sobre la propiedad de esa obra creativa, tú tengas una prueba fehaciente de que tú fuiste su autor. Pero es muy importante que los autores y todos sepan que el derecho de autor se adquiere con la creación misma de la obra. Ahora, en materia de propiedad industrial, los inventos, los modelos de utilidad, los circuitos trazados, esos elementos sí requieren de una patente y requieren de un trámite ante la entidad competente del país que mediante una serie de requisitos te concede la propiedad exclusiva sobre esa invención o sobre esa creación que genera una utilidad novedosa. Eso es fundamental para que todos los creadores y todas las personas además que estamos todo el tiempo creando, innovando o produciendo obras sepamos cuáles requieren de un procedimiento de registro y cuáles ya tienen un derecho per se. Eso es muy importante. Y es decir que cada país también tiene sus formas de cómo hacer el trámite o reglamentaciones. Correcto. La mayoría de nuestros países ya hacen parte, ya han ratificado los convenios internacionales, los tratados internacionales. Recordemos el convenio de Roma, el convenio de París, el convenio de Beijing, los tratados de ADPIC, Chile ya ha suscrito casi todos esos convenios, Colombia también, Latinoamérica en general. Entonces, en la medida en que se ratifican esos convenios ya tenemos unas obligaciones en el marco internacional. Pero obviamente cada país tiene una reglamentación particular en cuanto al trámite. Y obviamente hay una oficina particular donde la gente tiene que acudir a hacer esas reivindicaciones en caso de patente o el registro. Los costos varían de país a país, pero esencialmente el principio es el mismo. Perfecto. Desde Ley de Movimiento, ¿cuáles han sido en la experiencia que ya llevan implementando y asesorando a emprendedores creativos las consultas más recurrentes que le han llegado, le han tocado asesorar? Claro. Ha sido muy interesante la evolución porque inicialmente lo que tuvimos siempre fue un tema de solucionar problemas. No había ningún tipo de prevención. La gente arrancaba con las obras audiovisuales, por ejemplo, arrancaba con las películas y luego se preguntaba quién tenía derechos de autor y qué han debido hacer y si han tenido que ceder o no. Entonces era casi que una consulta urgente para apagar el incendio del incendio. Ya debería decir que eso es prácticamente un común en Latinoamérica. Exacto. Desafortunadamente sí. Ahora, lo que ha sido muy bonito ver es que en los últimos años la gente ya está buscando la asesoría para prevenir eso y se están organizando de forma tal que el abogado o el consultor esté desde el inicio. Entonces están buscando esa orientación de decir, bueno, tengo este proyecto, sea audiovisual, sea de artesanía, sea de orfebrería, tengo este proyecto y voy a involucrar a estas personas. ¿Cómo los involucro? ¿Hago contratos? ¿Qué necesito? ¿Hago un registro? Entonces eso es mucho más efectivo porque ya no estás apagando el incendio del error, sino que estás implementando todas las herramientas para que el proyecto avance de forma eficiente. Y así un ejemplo como un caso que se te venga a la cabeza así como emblemático de conflicto porque aquí estamos hablando de que en una película o en una obra, inclusive por ejemplo en un mural como este, participa mucha gente. Correcto. Hay muchísimos casos, hay muchísimos casos que hemos manejado en la oficina de conflictos. Desafortunadamente el abogado casi siempre entra a dirimir esta serie de temas, pero básicamente hay muchos conflictos en tema de autoría, cuando por ejemplo yo tengo una versión 1 de un guión y luego llega otra persona versión 2 y luego otro 3 y somos ya 4, pero el registro está en nombre de 1, puede ser. O que hayas contratado a un asesor de guión pero no le hayas hecho un contrato y luego ya una obra parecida o no a la original. Ahí se empieza a enredar un poco la cosa y hemos tenido muchos temas, incluso con covers de canciones, con música que han utilizado para las películas sin permiso, porque también es preciso decir que hay muchos mitos y leyendas sobre los derechos de autor y la propiedad intelectual. Y la gente dice, no, es que el derecho de cita yo puedo usar tantos compases, 1, 2, 3 minutos. Y en realidad eso no funciona así. ¿Y cómo se informan? Generalmente es cuando ya están en la implementación, comenzó la distribución de la película por ejemplo y ahí en muchos casos o se lanzó el disco o se lanzó la obra y en definitiva... Por lo general no alcanza a llegar tan adelante porque siempre hay un tema contractual previo y cuando entra una persona que conoce más del tema siempre va a pedir unas garantías. Entonces realmente nunca en los casos que hemos manejado es muy difícil que llegue ya la etapa de distribución porque justamente antes de eso se ha entrado un coproductor o un comprador interesado o un intermediario. Siempre esas personas que son un poco más grandes en el medio te piden una serie de contratos y ahí empiezan a verse las falencias. Entonces ¿dónde está el registro? Muéstrame el contrato, ¿dónde está la cadena legal del proyecto? Y ahí se dan cuenta que les falta todo esto de trabajo desde antes que no han preparado. Y eso que las legislaciones de propiedad intelectual en muchos de nuestros países es bastante antigua. El tema de la propiedad intelectual es un tema que data... Viene con la humanidad. Sí, sí, sí. Y por lo mismo, pensando en eso y en el desarrollo de las tecnologías, ¿cómo es ahora? Porque en el fondo la nueva tecnología y el desarrollo de lo digital, por ejemplo, abre para la legislación y para el derecho en materia de propiedad intelectual una serie de cosas que son nuevas y que debieran irse incorporando en estas legislaciones. Y en ese caso, ¿cómo lo ves tú o cómo has visto la evolución en el mundo respecto a la nueva tecnología y el desarrollo de lo digital? Claro, eso es súper bonito y lo hablábamos ayer en el diplomado, en la primera parte del programa les estaba yo contando a los alumnos que la propiedad intelectual está desde que el humano está, desde que el ser humano está. Y les hacía yo la analogía o les hacía referencia a la época medieval donde no existía el autor como tal, sino que era un anónimo. Luego viene el humanismo, el renacimiento y a medida en que ha ido evolucionando la humanidad pues ha ido evolucionando también el concepto y la protección y los criterios de la propiedad intelectual. Entonces es muy interesante porque con cada invención o con cada novedad tecnológica la propiedad intelectual también tiene un impacto. O sea, cada novedad tecnológica impacta a la sociedad y como parte de la sociedad el derecho y los usuarios y todos nos vemos inmediatamente afectados. Afectados para bien o para mal, simplemente es un impacto. Entonces lo que es realmente interesante con las nuevas tecnologías es que se ha abierto un universo enorme que ha desdibujado los territorios, por ejemplo. Antes se hablaba de Colombia, Chile en materia de propiedad intelectual. Y ahora tenemos, claro, en internet es muy complicado limitar territorialmente el acceso a. Hay algunos contenidos que no se pueden ver en otros países, pero otros contenidos que se pueden ver y puede que el contrato solamente cubra el país donde se produjo. Entonces todo el desarrollo tecnológico de nuevas plataformas, de nuevos contenidos, de nuevas maneras de hacerlo, incluso hoy en día se han inventado muchísimas nuevas formas. Entonces para nosotros, como abogados consultores, es un reto porque es comprender estas nuevas ideas y mirar cómo está la normatividad existente. Porque es preciso recordar, la gente cree que porque no está normado se puede hacer y eso no es la solución. Si no está normado, justamente estás en un limbo complicado porque posiblemente estés más cerca de violar una normativa que no. Muchas veces la gente dice, es que no dice nada, entonces lo hago. Y entran en graves conflictos. Entonces pienso que el reto también en tema de políticas públicas, el reto a nivel global de los países también de conectarse entre todos, en tema de globalización obviamente, y de tomar todos estos convenios internacionales y adaptarlos a las nuevas tecnologías. Es un trabajo enorme porque a veces va más rápido la tecnología que la misma reglamentación jurídica. Pero creo que es posible. ¿Cómo has visto, por ejemplo, las nuevas tendencias respecto al Creative Commons en relación a la ley de propiedad intelectual que lo regula o intenta regular todo? ¿Sabes? Porque reconocen cierta autoría en ciertas personas, profesionales, según obras, según sector. Reconoce, como tú decías, los límites. Y en el tema de lo digital no hay límites, pero por el otro lado aparecen muchos creadores, muchos creativos, que lo que hacen es poner sus obras a disposición para la creación de otras nuevas. Desde ahí, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Cuál es la tendencia que se ha visto en los últimos años respecto a eso, en el uso de eso? Sería interesante saber. Vale, bueno, muy interesante. Yo incluso hago parte de un festival en Colombia que se llama el Festival Creative Commons, donde he tenido la oportunidad de ser ponente junto con Carolina Botero, que es la directora de la Fundación Carisma, que representa a los Creative Commons en Colombia. Lo que es muy importante de decir es que las licencias Creative Commons están dentro del universo de los derechos de autor. Muchas veces la gente cree que o me voy por acá o me voy por allá. En realidad las licencias están dentro, o sea, están normadas dentro de ese espectro. Parte de la base de que la obra está protegida en el momento en que se crea, pero los Creative Commons son muy interesantes en la medida en que el autor tiene la posibilidad de escoger, en el momento en que ya tiene la obra, o sea, escoge si se va por copyright, por todo lo que hemos hablado, obviamente, el tema de registros, sesión de derechos mediante un contrato formalizado, o escoge una de las licencias o de la combinación de licencias que proponen los Creative Commons, dependiendo de cuál es su deseo a futuro con el proyecto. Sea atribución igual, compartir igual, dominio público, incluso hay una licencia que saca al dominio público inmediatamente la obra sin pasar por la vida del autor y 80 años más en Colombia, 70 años más en Chile. Claro. Entonces, básicamente, es muy interesante que los creadores sepan que tienen esa posibilidad como autores. Muchas veces la gente confunde y toma una obra de alguien y la pone en Creative Commons. Eso no está permitido porque es el autor de la primera obra el que decide si va a iniciar por Creative Commons o no. Ahora, este universo es muy interesante y depende mucho del modelo de negocio que tengas. Si estás en el universo de la industria cinematográfica tradicional, puede que tengas un problema con la licencia Creative Commons en el momento de explotación comercial, o puede que no. Depende de la licencia que hayas seleccionado. Entonces, pienso que así como está el universo del copyright, está el universo de las licencias, que ambos son completamente válidos, pero que el creador allí tiene la posibilidad de investigar sobre ambas opciones. Existe tanto acá en Chile como en Colombia agencias especializadas en el tema de Creative Commons que te pueden orientar sobre la viabilidad, en el caso particular, de tomar o no la licencia Creative Commons. Y hay casos muy interesantes de obras colectivas que se han ido transformando con la participación de nuevas personas y que han encontrado maneras de monetizarlo que son distintas a la forma tradicional. O sea, eso es muy importante porque en definitiva, si bien es cierto, hay una libertad de expresión y una libertad de creación, funciona muy bien en la medida de que también esos creadores sepan ocupar esas licencias y esas obras para poder producir otras. Y en tal caso me imagino que existen derechos morales que necesariamente se tienen que reconocer y que muy probablemente no todos los creadores conocen que tienen que ocupar. Y desde ahí a lo mejor algún caso o ejemplo que se te venga a la cabeza respecto a alguna particularidad o algo que generó litigio o que generó algún conflicto por el cual hubo algún juicio o algo así. Digamos que yo le comentaba ahora un poco a los chicos que de los casos que yo manejo en la oficina pues tengo confidencialidad, entonces no podría darte nombres propios, pero evidentemente en la industria del entretenimiento hay muchísimos litigios con temas de derechos de autor. Hoy en día en Colombia hay varios temas de conflicto sobre la propiedad de un guión, hay incluso algunos temas de plagio. Hay una gran discusión en este momento por una persona que sacó una tesis doctoral de internet y la comunicó al público, ni siquiera la utilizó para beneficio propio, la comunicó al público y está enfrentando un litigio para cuatro años de cárcel por eso. Entonces es muy complejo porque hay un principio del derecho que a mí me parece importante recordar y es la ignorancia de ley no es excusa. Muchas veces la gente dice es que yo no sabía y desafortunadamente eso es uno de los principios rectores del derecho romano, entonces cuando nosotros decimos es que yo no sabía, que yo debía reconocer el derecho moral a él, estoy violando un derecho que está más contenido en los códigos penales de nuestras legislaciones como un delito también. Entonces es muy importante, yo lo hablaba ayer en la charla y es fundamental que la gente sepa que está obligada siempre que use la obra de otra persona, si tenga la autorización, de poner su nombre como autor, ya sea en los créditos de la película, en la nota o en la cita del texto literario o en la referencia de la fotografía, siempre hay que hacer referencia al autor porque el tema de derechos morales es muy complejo. Sí, ya lo creo, escucharon creadores, se dan cuenta lo importante que es, o sea, porque una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es perder la libertad. Y la libertad de expresión además cuando existe todo este concepto de que es original y que realmente siempre estamos reutilizando ideas de otros, pero una cosa es eso y otra distinta tal vez involucrar en mi película las fotografías de alguien más o las imágenes de una película anterior o el trabajo de alguien y no darle el reconocimiento moral del tema. No hay tantos litigios como tal en Latinoamérica porque la gente primero no sabe que tiene una acción contra eso y aunque lo sepan, muchas veces dicen no me quiero ir a un pleito, son muchos años, es muy costoso y evitan el litigio. Eso no quiere decir que eso vaya a continuar pasando. Yo creo que entre más profesionalización se vea en el mercado y en la industria, la gente más va a tener conciencia de cuáles son sus propios derechos y va a actuar. Y ya se está viendo en Colombia con casos de derechos de autor que se están implantando medidas. Sí, y cuán profesional es el sector que se ha constituido en torno a la creación, cuán profesional, no solamente profesional en la producción de una obra, sino que junto con ser profesionales en la producción de la obra, es informarse de todas las implicancias que esa nueva obra está teniendo tanto para la audiencia como para otros creadores en caso de que se haya inspirado o haya ocupado creaciones de otros. Y eso es un tema que finalmente genera conciencia sectorial en audiovisual, en música, en libros, en arte escénico, en diseño, etc. Son recuerdos perfectos que en los inicios del programa de fomento a la audiovisual, por ejemplo aquí en Chile, recién en el año 2005-2006, en esos años, hicimos en la Corporación de Fomento de la Producción Corfo, que es la misma corporación que apoya y que da vía a este programa Santiago Creativo, el hecho de que hicimos el primer taller de derechos de autor para la industria audiovisual. Y las preguntas de los destacados audiovisualistas de aquel entonces que formaron parte del grupo alumno que cursó este taller, tenía que ver con el desconocimiento absoluto de la existencia de la ley de propiedad intelectual en Chile. O sea, la pregunta era, ¿y hay ley de propiedad intelectual en Chile? Sí, hay una ley que es del año 70 y que desde ahí en adelante ha tenido tales o cuales modificaciones y de ahí uno se va incluso dando cuenta del tipo de Estado que a los años 70 era Chile en relación o cómo se paraba el Estado frente al reconocimiento de los sectores creativos desde aquel entonces en adelante. Y hoy con toda la revolución tecnológica, por cierto, esa ley ha tenido al menos en el país un par de modificaciones más y bien importantes. Y yo creo que muy probablemente en Colombia haya pasado lo mismo y así en varios países latinoamericanos. Es que algo básico es conocer el marco jurídico de la actividad que tú desarrollas, sea la que sea. Si yo estoy en el sector automotriz, tengo que saber cuál es el marco jurídico. Si yo estoy en el sector textil, tengo que saber cuál es el marco jurídico. A mí me sorprende mucho cuando en algunos casos pregunto, ¿han leído la ley de propiedad intelectual? Y nunca la han leído. Me parece muy loco porque es lo primero que uno tendría que hacer. Y es a eso que se dedica. Es a lo que tú te dedicas. Entonces, independientemente de que tú seas abogado o no, es fundamental que tú sepas cuál es la ley de mi país en cuestiones de mi trabajo diario. La 17336, que es la ley de propiedad intelectual chilena, es una ley que ha sido modificada año tras año. Creo que la última modificación es del 2014. Se encuentra muy fácilmente en internet. Creo que en la página de INAPI está la ley de propiedad intelectual. Y yo le digo a los alumnos, siempre que hago algún taller es preguntarles por las leyes concretas de sus países. En el caso de Colombia se ha motivado mucho que la gente conozca las leyes porque a través de esas leyes tienen beneficios. Las leyes de cine, concretamente. Si la conoces, puedes buscar unos beneficios tributarios o puedes buscar... Entonces, eso ha hecho que los productores estén obligados a leerla para conocer qué es lo que le pueden ofrecer al inversionista. Claro. Y la manejan. Pero es fundamental conocerla. Seguramente a lo mejor ahí forma también parte de los mitos y las leyendas el hecho de que, como somos artistas, la verdad que no tenemos por qué saber de un marco jurídico normativo. Claro, esa es la excusa que es un poco lo que conversábamos también afuera y es, me da la impresión de que muchas veces la gente que opta por las actividades artísticas lo hace también con un deseo de desconectar del tema contable, del tema de impuestos, no quieren saber de contratos, no quieren saber de nada de eso, se quieren dedicar a la creación y desafortunadamente no es viable porque, de todas formas, la creación artística está íntimamente ligada con la sociedad y la sociedad está reglamentada y tenemos un millón de cosas que tener en cuenta, entonces lo que les comentaba también a algunos chicos que se han acercado a preguntarme es, bueno, si tú te quieres entregar por completo a la creación, entonces busca un equipo de trabajo interdisciplinario que trabaje contigo, monten una empresa juntos y tengan un contador, tengan un abogado, tengan un economista, alguien que le dé valoración financiera y tú te dedicas exclusivamente al tema creativo, pero una persona no puede pretender hacerlo todo porque puede llegar a cometer errores complicados. Estamos llegando a la conclusión finalmente de que este tema pasa por incorporar conocimientos de otras disciplinas a la actividad creativa, cosa que es muy importante y que en el Santiago Creativo hemos sido bastante majaderos con nuestros propios emprendedores, no porque estamos en un proceso muy particular de incorporar solo el conocimiento, sino que porque estos sectores requieren de una profesionalización en la incorporación de estas disciplinas que han existido de toda la vida y que de una u otra manera se ponen al servicio cuando el creador está en un problema. En ese sentido y terminando esta conversación, que te agradezco Patricia que podamos compartir para todos los amigos y amigas, ¿qué reflexiones podrías compartir tú con los emprendedores, empresarios de la industria creativa no solo chilena sino que latinoamericana? Perfecto, sí. Bueno, uno de los puntos esenciales es responder unas preguntas muy básicas. Les decía ayer en la charla, para mí es fundamental el qué, el cómo, el dónde, el por qué quiero yo iniciar este emprendimiento. Partiendo de esas respuestas que son, parecen obvias, pero créeme que la mayoría de las asesorías arrancan por esto y encuentro que muchas veces los socios no saben muy bien qué quieren, no saben si quieren hacer la obra porque la quieren hacer y ya está. Hay mucha gente que emprende, por ejemplo, la aventura de hacer una película porque la quiere hacer y ya, no está interesado en venderla o no está interesado en que se vea o tal vez le interesa pero no es su motor esencial. Otras personas tienen clarísimo el objetivo económico, otras personas tienen clarísimo el objetivo de posicionamiento. Yo me quiero posicionar en el mundo como un director de este tipo de cine. Entonces, cuando uno tiene esa primera base cubierta de las preguntas y respuestas reales, concretas, que vienen de la profundidad de tu interés en ese emprendimiento, arranca un proceso que a mí me parece importante y es buscar las asesorías con las personas que me pueden ayudar a montar mi modelo de negocio o mi modelo de emprendimiento. Para eso es fundamental, espacios como Santiago Creativo, laboratorios de emprendimiento que existen. Pero yo creo que también es importante empezar a buscar dentro de mi grupo de amigos y aliados, personas que estén en capacidad de asesorarme de una manera profesional en temas que desconozco. Entonces, involucrar lo que te decía el equipo interdisciplinario, buscar un abogado, buscar un contador. El tema de impuestos, yo conozco gente con muchos años de experiencia que de repente tiene un tema de impuestos y que se ven obligados a liquidar sus empresas para pagar impuestos que adeudan porque no sabían cómo funcionaba. Un tema de valoración económica, por ejemplo. La gente pregunta, ¿por qué registro mi marca? ¿para qué me sirve? Bueno, un economista o incluso un creativo que sepa un poco de valoración de intangibles, te puede dar herramientas súper interesantes para que en la medida en que tu emprendimiento empiece, tú puedas consolidar la marca en el mercado y la gente te vea y te reconozca. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Mi recomendación para los emprendedores es continúen, no dejen de soñar, pero sean también realistas y sean también aterrizados. Escuchen las recomendaciones que se les da, busquen gente que sepa más que ustedes sobre los temas. Dedíquense obviamente a perseguir ese sueño, pero no descuiden también el impacto que esa obra tiene en la sociedad. Busquen que sean obras realmente importantes, que haga realmente un cambio. No lo hagan solamente por hacerlo y ya está. Háganlo con un espíritu un poco más elevado. Y tampoco no por el comercio, sino que porque también se tiene que llegar a un impacto en la vida de las personas, de la sociedad para generar inclusión social, diversidad cultural. Hay una gran discusión con los emprendedores en algunos eventos y festivales. Surge la discusión de hasta qué punto mi proyecto es un proyecto personal, que persigue los intereses personales y hasta cuándo es un proyecto personal, pero que logra un alcance global y que logra un impacto global. Eso independientemente de que sea rentable o sostenible. Yo soy partidaria de que sean rentables y sostenibles porque es la única manera de que se siga creando. No podemos ser emprendedores que no sean sostenibles porque entonces vamos a tener gente que no está recibiendo los honorarios que merece, que va a estar sin dinero, que seguramente no va a poder hacer el segundo emprendimiento que le va a deber dinero a otras personas. Y yo considero que si uno arma una buena estructura y busca el dinero en recursos públicos, busca el dinero en recursos privados, busca aliados, hace la cosa contractual de una manera estratégica, puede financiar y puede recuperar la inversión. Sí, y es muy importante eso y qué bueno que lo refuerzas y lo subraya porque finalmente la obra artística se transforma en un hito cultural en la medida cuando el artista resuelve compartir esa obra con otros. Si no hay un compartir la obra con otros, es muy difícil que estemos hablando de propiedad intelectual. Van a estar las obras guardadas y por lo tanto ahí a lo mejor no habría nada que socializar. En cambio, el tema de la propiedad intelectual tiene que ver desde el minuto en que el propio creador resuelve compartir esas obras. Y hay creadores que han compartido esas obras en vida y en tal caso la propiedad intelectual protegería o rayaría la cancha respecto a cómo navegar en esta suerte de cosas. Y hay otros que resuelven compartirla una vez muertos. Entonces, en los herederos y aparecen las fundaciones culturales que administran esa obra precisamente para hacer un compartir o enfatizar este tema de no interrumpir el hecho cultural que se quiere provocar. En ese sentido te agradezco, Patricia, la participación. Amigos, que les vaya muy bien. Amigas, que esperemos que les haya aportado esta conversación, que pronto vendrán otras nuevas temáticas que vamos a estar tratando aquí en Santiago Creativo de Corfo. Gracias, mi amable.